Vea pues A mi me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos Yo que soy la diabla de tu historia La que sabía que pa' volarme tocaría encontrar mis propias alas Y yo me guardabas de dolor dentro de mi alma Con calma La que con todos tus maltratos se quedó siempre como sin nada Y yo permitía tus acciones me dolían como balas La que lloraba hasta dormir y despertaba a seguir la pesada La que sentí que pa' volarme tocaría encontrar mis propias alas Si eso es lo que te mata Pues eso ya pasó Pues eso ya no soy yo Por fin estoy feliz Mis días ya no son gris Por fin me di cuenta Que me veré con mucho más Si eso te mata Tienes que aceptar que Ahora soy un recuerdo Si buscas un culpable Pues mira en el espejo Nunca me conociste Acuérdate que no valió la pena Nunca me conociste Mucho menos Es hora de entender No tienes nada que ver conmigo Y no hay nada más de que hablar Yo lo he intentado It's best we live the past Whatever it is No veo en el pasado Y este parte se baile bien feo Estoy con alguien que me hace feliz Me ama como soy me hace reír So just let me be Nunca te hagan Lo que quieres de mí Me ama como soy me hace reír Y no hay nada más de que me hace reír Pues diablo es lo que quieres de mí So just let me hagan So just let me hagan So just let me hagan To just let me hagan Marco Yo ya no soy yo Yo ya no soy yo Porque en fin estoy feliz Mis días ya no son gris Por fin me di cuenta Que me merezco mucho más Si yo te mata